Forlán, viene el 10, le dan al espacio a Dío, le pega el arco, ¡Gol! 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 De la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste del alma de Diego Forlán. Golazo, señores, Uruguay, un 24. Está Pretoria en silencio, está Sudáfrica en silencio, Uruguay 1. Sudáfrica 0, Romance Perfume de la Red, Explosión Uruguaya, Forlán 1 a 0. Imponente remate de Forlán, nuestro mejor delantero, un hombre de clase. Sacó un disparo fantástico, que bajó bruscamente sobre el arco, porque pegó con efecto Diego en una notable actitud técnica. Uruguay se pone en ventaja a los 24 minutos. ¡Qué importante que es esto! Ojalá se tranquilice nuestro equipo y tenga una mayor precisión para jugar el balón de esquemas. Explotaron las gargantas en Uruguay. Explota mi garganta, señores. En Pretoria, gana la más hermosa, gana la más linda del mundo, gana la celeste del alma de Diego Forlán. Buscar posición, sigue Cavani, la tocó para Suárez, Suárez la recibe, Suárez busca escapar, viene Suárez, rebota en Cuné, el ruso que va, el ruso que controla, el ruso que sigue, el ruso que busca entrar, el ruso que va, toca la pelota, ya va Lala, traga el ruso, le pega a Forlán, rebota en Cavani, va para Suárez, está habilitado. Penal, 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 La quiso asegurar, otro le pegaba como venía, para que pegaron el arquero, ¿verdad? Lo quiso eludir, Cuné lo cobrió, Musaca no tuvo más remedio que cobrar el penal que él no cobró, y ahora el hueso tiene todo a favor. La posibilidad de un segundo tanto, ahí lo toca claramente con su pierna izquierda, a la pierna izquierda de Suárez, un penal indiscutible, indiscutible, ahí se ve de nuevo la jugada, qué televisación. Ah, por Dios esta imagen, impresionante la televisión. El high definition, se ve el toque con el toque. Y no tuvo más remedio Musaca, que cobrar el penal y que expulsar al arquero, Uruguay con todo a favor, con la posibilidad de hacer un segundo gol, y de jugar con un hombre más. Los minutos que restan de este segundo tiempo. 14, Toto, 14. 14 para finalizar, 14 para el 90, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, va a entrar este muchacho que se llama Mone Joseph. Mone Joseph. Juegan el Orlando Pirait, nació el 19 de mayo del 80, 19 de mayo, el mismo día que Forlán. Mirá vos, y va a tener frío, como un helado, ¿no? Frío como milanesa de pingüino, Toto. ¿Alguna vez morfó milanesa de pingüino? No, no, no. Pero si seguimos así... La comemos en cualquier momento. Si seguimos con noches como la de ayer, la de hoy, te puedo asegurar que en cualquier momento comemos milanesa de pingüino. Bueno, tiene que salir un jugador de campo. Hay que ver quién sale cuando ingrese el arquero suplente, que ahí ha sido masajeado por parte de la sanidad de Sudáfrica, teniendo en cuenta la condición absolutamente inadecuada en la que entra, ¿no? Entra absolutamente congelado, totalmente fuera de contexto. La expulsión simple de un arquero es una expulsión que no es esperada. Y el penal lo va a tirar riego, imagínate. Sí, ya la tiene en la mano la pelota. Ya tiene en la mano, por favor. Ya la tiene en la mano. Atención Uruguay, que Forlán tiene la pelota en la mano. El autor del golazo, con el que Uruguay gana desde el minuto 24 de partida. Sí, señor. Sí, señor. Se demora. Estas jugadas llegan en un momento peor para Uruguay. Estaba viéndose de arriba a Sudáfrica. Había dejado a Uruguay de atacar con la profundidad y peligrosidad con la que lo hizo en los primeros 20 minutos del segundo tiempo. Y justo se dio esta acción. Ahí va el bombazo hacia el medio de Forlán, ¿no? Es Diego el que manda la pelota hacia el medio. Suave la gana. El Ude. Abarquero Uruguay, que este no faurea. Se ha visto de nuevo la jugada. Y después, en el momento de que Uruguay saca de saca, la tarjeta roja. Abarquero, se va. Pinar. Sí, usted le dice Pinar, ¿no? Sí, acá le dicen Pinar. 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 Bueno, Pinar. Se va Steven Pinar, viene Mone Joseph. Que tiene que pararse congelado en la línea del arco. Barrera le dice, te tuve que sacar, viejo. Te tuve que sacar, hermano. No me quedó otra chance. Señoras y señores en todo el país. Exactamente las cinco de la tarde con ocho minutos. Todo el mundo paralizado. Nadie habla, ¿eh? Diego debió haber esperado un ratito más. Ahí al punto del penal. El arquero vino. Tantando de presionarlo. A nuestro delantero. Y le va a pegar Forlán. Pair Diego por el segundo. 34 minutos del segundo tiempo. Suena la bolsera como nunca. Pair Forlán. Momento de expectativa en todo el país. El 10. El 10 le pega. El 10 le pega. El 10 le pega. ¡Gol! 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 Uruguayo Diego Forlán. El 10. En el 10. En el año del 10. Gana Uruguay. 2 a 0 al anfitrión. Diego Forlán otra vez. Uruguay 2. Sudáfrica 0. Se me parte la garganta con el gol uruguayo. Toto. Con la clase que le caracteriza. Lo colgó a ese balón del ángulo superior derecho. Como en aquel partido por Ecuador. ¿No? Cuando en la hora debía definirlo a favor del equipo uruguayo. Se tiró muy bien el arquero. ¿Eh? Qué bien se tiró el arquero. Para el lado donde iba la pelota. Pero iba tan arriba. Tan fuerte. Tan bien colocado. En el vídeo de Diego Forlán. Uruguay está ganando 2 a 0. Y ahora sí. Tiene todo para ganar este partido. Todo vale la diferencia. Un hombre más en la cancha. Hay que jugar más tranquilo que nunca. Y hay que tener la pelota muchachos. No hay que apurarse. Hay que tenerla. La pelota es de Sudáfrica. La tiene Modice. Tiene el centro de Modice. El balón está afuera. Desde la valla saca Uruguay señores. Con 2 goles de Diego Forlán. Uruguay está venciendo al anfitrión. Se está yendo alguna bubucela que otra ya del estadio. Más de uno se empieza a ir por las diferentes bocas de acceso del estadio. Forlán pasa a ser el goleador de la Copa del Mundo. Todavía no hay ningún jugador que haya hecho 2 goles. El primero es Diego. El primero es Forlán. Hay lateral para Sudáfrica señores. Buscará Uruguay el tercero prácticamente sobre la hora. Se cumple el cuarto minuto de adición. Viene el centro cerrado en Trogodín. La pelota es del Cacha que la saca para el flaco Fernández. Solo la espera Forlán. Recibe el 10. Hace la pausa. Ahí va Diego. El centro largo de Forlán. La capturó Suárez. La bajó al 9. ¡El centro! ¡Gol! ¡Palito! 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 ¡Gol! ¡Gol! De la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste del alma. Palito, palito, palito. Palito, pereira en el segundo paro. ¡Preto y aso! ¡Preto y aso! Uruguayo en Sudáfrica. ¡Cae! Se desmorona el anfitrión. ¡Gran victoria uruguaya! Uruguay 3, Sudáfrica 0, Palito Pereira. ¡Qué bien la puso Suárez por encima del cuerpo del arquero para que la empujara arriba mismo del arco Palito Pereira para decretar el tercer gol. Un cambio de frente de izquierda a derecha buscando a Suárez. El envío notable de Suárez por encima del arquero. Uruguay que redondea una victoria inobjetable por 3 a 0 frente al local. Uruguay se perfila para llegar a octavo final, Rodrigo. ¡Se terminó el partido, Toto! ¡Gran victoria uruguaya, señoras y señores! ¡Gran victoria, Sereste! ¡Aquí en Pretoria! ¡Enorme victoria del equipo del maestro Tavares! ¡Uruguay 3, Sudáfrica 0! ¡No lo pueden creer los sudafricanos! ¡Pretorias, Uruguayo! ¡Pretorias, Sereste! ¡Con dos de Forlán y uno de Palito Pereira! ¡Uruguay queda primero! ¡Gran victoria!